muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis lo primero que os estaréis preguntando es bueno qué tipo de vídeos este este no es un vídeo de noticias al uso solamente quería comentar un poco la relación o un poco en qué se parecen y en qué se diferencian lo que hemos visto hasta ahora de cyberpunk cyberpunk 2077 con star citizen básicamente después de haber jugado 45 horas de juego de cyberpunk y bueno habiendo jugado también bastante muchas más de hecho a star citizen quiero poner algunos puntos en común quiero hablar un poquito de las similitudes de las diferencias y de lo que quizás podríamos esperar en el futuro de squadron 42 y de star citizen y también poner un poco en valor el trabajo que se ha realizado hasta ahora y darle la importancia a los bugs o los bugs bueno la que creo yo que debe tener por supuesto este vídeo tiene un importante una importante carga mía de mi opinión pura y dura entonces bueno evidentemente podéis no estar de acuerdo conmigo no es ningún problema así que lo único que tendréis que hacer es poner me lo dejáis en los comentarios y lo hablamos y punto sin problemas que sepáis también que buena parte de este vídeo viene inspirada por las conversaciones que hemos tenido en discord lo que es la comunidad del hangar que por supuesto tenéis el link abajo en la descripción del vídeo y bueno ahí estuvimos hablando largo y tendido durante algún tiempo sobre cyberpunk y star citizen y bueno y de ahí nace primera por en primer lugar la primera pregunta o el primer tema que vamos a tratar cyberpunk y star citizen son comparables y bueno la respuesta no creo que sea sencilla creo que la clave está en cuánto de estricto nos ponemos a la hora de decidir si algo es comparable o no todas las comparaciones son odiosas eso ya lo sabemos pero claro si decimos que cyberpunk es un juego terminado y star citizen no pues ya podemos decir que no son comparables si decimos que escuadrón 42 no ha salido todavía pues evidentemente no se puede comparar y si lo dejamos ahí pues bueno ya hemos terminado este vídeo se cierra y se acabó dos minutos para deciros que no se pueden comprar claro por otra parte estamos hablando que en ambos juegos es un juego en primera persona si ambos son juego primera persona ambos juegos comparten ciertas características si comparten bastantes características no pero hay un montón de características que no se comparten porque star citizen es un simulador de vuelo y y ver pan no entonces porque es una aventura no entonces bueno pues se pueden se pueden comparar no se pueden comparar bien lo que vamos a hacer entonces en lugar de comparar todo el proyecto en general como el bloque star citizen o el bloque escuadrón 42 contra el bloque de cyberpunk lo que vamos a ir haciendo es hablando pues cada una de sus pequeñas características o cosas en común y después cosas en su en que se diferencian y después al final bueno pues hablaremos de lo que creemos que impacto tienen o qué impacto podría tener cyberpunk sobre star citizen y bueno también quiero aclarar que cuando diga star citizen incluyo normalmente squadron 42 me refiero cuando digo star citizen me refiero al proceso al proyecto al completo no ya no tanto el universo persistente ni squadron 42 que cuando me quiera referir a cada uno de ellos por separado pues lo haré y esto nos lleva a la siguiente pregunta o el siguiente punto bueno hablaremos del desarrollo un poco por encima no porque si me pongo a hablar de todo el desarrollo nos faltan horas de vídeo bien empezaremos por cyberpunk nos vamos a finales de mayo del 2012 y hace ya bastante tiempo y cd project anunció el desarrollo de que iban a trabajar en el título este cyberpunk o cyberpunk lo nombraré como me parezca en este momento bueno pues crearon las bases de cómo iba a ser iba a ser un juego de rol realista y brutal para público adulto yo creo que lo han conseguido a tener un curso no lineal del juego y va a tener mucha vida y detalles y yo creo que por regla general pues sí también lo han conseguido dice que va a usar varios elementos rpg también tomados del juego de lápiz y papel yo he sido bastante jugador de rol cuando era más joven ahora mismo no y este casualmente no lo he jugado pero así que no puedo deciros si lo está hecho o no pero bueno me atrevería a decir que sí pero bueno tampoco lo sé después dice que garantizan no que tendrán actualizaciones y tal y cual pascual bueno pues en principio hasta ahora siempre lo han hecho también dice que van a crear un nuevo estándar para juegos de rol futuristas con una experiencia extraordinaria bueno pues eso para algunos jugadores sí que está siendo una experiencia extraordinaria pero no sé si en el buen sentido tras esto en 2013 sale el primer teaser del juego lo cual yo no sé si lo recordáis lo tenemos ahora mismo en pantalla fue espectacular y levantó muchísimo hype pero vaya brutal estamos hablando de 2013 también se empieza a hablar del juego multijugador y que aparte va a tener diferentes modos single player modo multiplayer etcétera pero bueno todavía ha estado todo por definir un poco no no se sabía nada tras eso llegó 2015 fueron ya dos años después hubo bastante silencio hasta el momento y lo único que dijeron es que faltaba bastante hasta el lanzamiento dijeron que estaban trabajando en él mucho y que iba a ser uno de los títulos más importantes pero que de momento pues que faltaba faltaba tiempo y que iba a ser diferente a witcher tras eso llegó el 2016 y confirmaron una vez más que también iba a tener multijugador 2017 dijeron que estaban todavía en un intenso desarrollo y bueno buena parte de la bolsa de cd project bajó bastante porque bueno ya había pasado mucho tiempo y la gente se aburre no me pasa igual que en star citizen lo quieren aquí y ahora y si no pues refund no quieren su dinero de vuelta 2018 y bueno bueno pues por fin aparece el primer trailer del juego no en febrero y llega a la e3 también en la e3 se anunció que este juego sería fps en principio y comentó cd project pues hablando pues de las reacciones del agua que iban a estar súper genial y que iba a ser un juego súper súper intensivo que la ciudad iba a tener muchísimo nivel vertical pero también horizontal es decir que tiene alturas va a haber muchos pisos etcétera se aprendió aprendimos cosas de las relaciones dentro del juego bueno y se habló un poco de todo no en cuanto a en de las ideas que tienen que tenían después en la games con también lo vieron los periodistas en una muestra privada para ellos y se habló mucho bueno pues que iban a trabajar con nvidia no y sobre todo con el tema del ray tracing que estaban trabajando en ello y que bueno todavía no se sabía mucho que la implicación de todo esto recordad que hace ya un par de años de esto entonces bueno pues todavía no se sabía todo eso ya se vería un poquito más tarde después en 2019 pues nada lo típico el proceso continúa empezó a salir ya la primera información un poquito más oficial sale ya que a no rips no ya es con el momento en el que todo el mundo flipa yo incluido cuando se ve a quien no hay dentro del juego y que partaba participando activamente bueno bien un montón de cosas súper interesante y después llegó el 2020 con todos los retrasos que ha tenido y bueno todo lo que la gente esperaba del juego pero que al final no fue aún así se enseñaron muchísimas cosas la gente estaba súper animada ya por fin iba a salir el juego hasta que llegó el 10 de diciembre de 2020 y salió salió para pc para consolas con todo lo que ello haya conllevado no en cuanto a la historia del desarrollo de star citizen bueno pues que os voy a contar sabéis que en el canal tenemos dos vídeos en el que se explica un poco el desarrollo de star citizen el audio ya es bastante viejo quizás me convendría rehacer estos vídeos y ponerlos al día pero bueno que sepáis que bueno os voy a hacer el mega resumen de desarrollo de star citizen año 2011 chris roberts famoso en el mundillo por haber creado juegos como wing commander se fija que hay juegos que han tenido el éxito suficiente como para ser autosuficientes lejos de una desarrolladora o de una empresa grande por ejemplo minecraft minecraft nace de un kickstarter entonces pues muy sencillo chris roberts dijo si ellos pueden porque yo no y se inventó pues no iba a sacar star citizen hizo algunas imágenes originales donde se acaba un poquito de cómo iba era cómo era su idea y a partir de ahí ya presentó el kickstarter y el resto bueno pues entre comillas ya lo sabéis empezó pidiendo no recuerdo bien 8 millones y le llegaron 16 pidió después 20 y le llegaron 30 y después dijo 40 y le llegaron 50 y llegó un momento en que prometía 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 pero todavía no había empezado hasta que llegó un punto que dijo basta no podemos prometer más cosas dentro del juego vamos a empezar a trabajar cuando empezaron a trabajar ya para entonces habían elegido el motor del crisis el crytek el cual bueno pues estaba pensado sólo para juegos fps y tenían que adaptarlo no para juegos en el espacio y a partir de aquí empezó la odisea de la creación de star citizen ya no sólo los problemas que tuvieron con crytek el problema que le generaron el motor el problema de tener prácticamente que reescribir el motor al completo etcétera 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 lo cual bueno pues les ha llevado a que hace relativamente poco se empezó por fin realmente a el desarrollo del juego con todos los problemas que ello ha tenido durante las contratas a otras empresas que lo hicieron mal tener que buscar gente con conocimientos de crytek que prácticamente no había y después formar la que tenían y crear modificaciones en el motor a niveles altísimos bueno y que os voy a contar ya que no sepáis básicamente en 2017 terminarán terminaron con la la serie de puntuaciones de la alfa 2.6 y un poquito más adelante ya empezó a salir la 3.0 y a partir de ahí como que el desarrollo del juego comenzó a tomar ya un poco de forma no más o menos a partir de 2017 2018 y bueno pues hasta este punto que podemos ver no en algunas similitudes algunas diferencias bueno pues la primera similitud es que ambas empresas son más o menos jóvenes no estamos hablando de que son grandes empresas con mucha experiencia detrás veces da o que tienen una gran publicadora detrás como correa no que bueno que tienen su serie de problemas evidentemente pero no las tienen no tienen un apoyo gigante son una serie de empresas con una cantidad de gente más o menos limitada y tuvieron que empezar a trabajar poco a poco con lo que tenían e ir aprendiendo por el camino cd project red su desarrollo que empezó con lo recuerdo con los witcher 1 2 y 3 evidentemente que cada vez que lo sacaban lo era mucho mejor siempre se ha centrado mucho en el usuario y es una empresa bastante querida por todos porque es de las pocas empresas de videojuegos que se que se moja no por el usuario en cuanto a zig o cloud imperium games ya sabéis que empezaron con literalmente cinco personas y van por 500 bueno pues sí con no sé cuántas oficinas abiertas alrededor del mundo con donde se trabaja 24 7 y tienen que ponerse de acuerdo etcétera bueno una serie de historias por otra parte sí que podemos diferenciar una diferencia valga la redundancia muy característica que es la envergadura de del juego tanto en star citizen como el escuadrón 42 bueno en la comparación con saber pago con ciberpunk porque digo esto bueno pues ciberpunk apostó por un universo súper vivo y una historia trepidante que eso es algo por lo que también se apuesta en escuadrón 42 porque también se apuesta en star citizen pero claro en un sitio cerrado es una ciudad night city es una ciudad enorme con un montón de verticalidad cierto muchos edificios no todos en los que se puede entrar y hacer cosas que tienen su contenido y está muy 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 detallada mucho pero cosa que ahora mismo por ejemplo está si dicen no lo tiene pero eso no quita que está si dicen tenga parte del plan en ello después claro tendríamos que centrarnos en qué tipo de juego se quiere entregar porque efectivamente ciberpunk vende vende ese ese tipo de vida esa vida en el propio juego mientras que star citizen está pensado como simulador espacial por lo tanto no va a ser una ciudad vamos a estar en el espacio y vamos a tener naves y para seguir aumentando esa diferencia en realidad star citizen es un juego multijugador no no es como en 42 star citizen va a ser un juego multijugador en el que quiere chris rovers quiere romper todos los límites que romper todas las barreras y hacer servidores que sean capaces de meter a cientos de personas a la vez y que los servidores se gestionen y se fundan entre comillas por decirlo mal y pronto con el server machine sean capaces de cargar la misma el mismo lugar al mismo tiempo y a las mismas personas y que un servidor se encargue de un número de personas y otro servidor se encargue también de otro número de personas para que a efectos de juego nosotros no notemos nada y podamos ver reunirnos cientos de personas en un mismo punto y vernos sin que haya problemas lo cual bueno pues es una tecnología que no existe para un juego de estas características y que bueno pues la están inventando literalmente en el caso de squadron 42 evidentemente esa no es la limitación squadron 42 como sabéis está en el máximo secreto posible no se sabe mucho de él pero bueno sabemos que existen las misiones sabemos que tiene tienen bastantes escenas grabadas prácticamente todas las escenas están grabadas preparadas ya para la historia está terminada pero claro no no tenemos detalles no sabemos nada jugoso más allá de eso de hecho si podríamos comparar algún juego con cyberpunk sería más squadron 42 que star citizen ya que bueno son más parecidos cuando digo más parecidos no me refiero a que sean de la misma de la misma temática evidentemente no tiene nada que ver uno es espacial otro es terrenal por decirlo de alguna manera ciberpunk está más ambientado en una ciudad los sus bajos fondos y las grandes corporaciones mientras que squadron 42 gira alrededor de el personaje principal como piloto y en los problemas que a los que se enfrenta la ue con la amenaza seno efectivamente estamos en riesgo porque hay una raza súper chunga que nos quiere eliminar así que bueno las comparativas ya sabéis sin embargo sí que podemos decir que ambos son juegos single player que ambos son juegos con no sólo una historia cerrada sino que además van a tener los dos misiones alternativas van a tener cierta la parte de exploración van a tener mecánicas muy similares de las cuales vamos a hablar después pero vamos a sacar algo también al tablero que son los gráficos hablemos un poco de cómo es visualmente en qué se parecen y en qué se diferencian y qué pasa con esto bueno pues empiezo comentando que estar si dicen la una de los chascarrillos que más escucho con más habitualidad es que con lo que está tardando estar si dicen se estará totalmente obsoleto para cuando salga ya no jugarán nuestros nietos y los gráficos no valdrán para nada sin embargo si habéis tenido la oportunidad de comparar ciberpunk con star citizen podréis ver no sólo que tienen cierta similaridad o que son cierto parecido sino que además podría atreverme a decir sin miedo que estar citizen tiene en bruto mejores gráficos que ciberpunk no no tengo ningún miedo a decirlo por otra parte sí que es verdad que ciberpunk es un juego que está mucho más pulido y el tema de luces sombras que también es más fácil hacerlo en un juego single player y el tema de la rtx no del ray tracing y todo eso está mucho mejor implementado y en el cómputo global ciberpunk tiene una una visual muy 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 buena más allá de que tenga o no ciertos problemas en consolas que ya lo sabemos todos que que los tiene algo con lo que también a nivel de pc ojo tendrá que lidiar star citizen porque ya sabéis que estar citizen no va a salir en consolas precisamente para quitarse este tipo de muerto encima las consolas no son ordenadores y pueden hacer muchas cosas muy bien y sirven para lo que sirven pero un ordenador en potencia siempre podrá ser más potente pero bueno centrándonos en lo que nos ocupa aquí tenemos en pantalla imágenes a la vez tanto de ciberpunk aquí a la izquierda como de star citizen a la derecha y bueno podemos ver así a simple vista que de base ninguno de los dos juegos sobresale o puede llegar a decirse claramente que está a un nivel muy 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 superior estamos hablando de que ambos se ven muy bien y ambos tienen facciones muy muy similares con esto quiero decir que squadron 42 que es el juego single player cuando salga muy probablemente esté al nivel gráfico de cyberpunk sino por encima sobre todo también para teniendo en cuenta algunos detalles como por ejemplo el hecho de que cyberpunk trabaja en una sola ciudad en una sola localización poniéndola muy bonita por así decirlo no muy viva sobrecargada llena de cosas que ver y mientras que de star citizen trabaja en un universo al completo y aún así si os fijáis en sitios como área 18 o microtech los detalles están muy bien cuidados lo que pasa es que son ciudades entre comillas pequeñas pequeñas ya no en terreno consumido sino en la de sitios a los que puedes ir y cosas que puedes hacer ya que bueno evidentemente compararlo con un ciberpunk pero pues no tiene mucho sentido de ahí que me venga a la cabeza a pensar un poco en squadron 42 y aunque no va a estar ambientado específicamente en ciudades y nada de eso sí en pensar un poco que es cuando cuando se puede permitir vestir un poco más los sitios específicos en pantalla tenemos ahora mismo precisamente área 18 y también una de las partes de la ciudad de night city como podemos comprobar en ciberpunk bueno pues tal y como hemos comentado la iluminación está muy cuidada todo lo que es todo lo que viste a la ciudad está muy cuidado la cantidad de npc está muy cuidada pero sin embargo tengo que decir que star citizen no se queda atrás gráficamente no puedo decir que sea peor si es verdad que tiene variaciones de iluminación tiene varias sobre todo falta de vida por así decirlo pero también hay que tener en cuenta que esta situación es un juego multiplayer depende de muchas cosas no sólo el hecho de poner npc si está bueno el hecho evidente de que star citizen no es una aventura pensada como ciberpunk no es un juego multiplayer que tiene otras características y que en realidad supuestamente gira alrededor de lo que es el pilotaje no espacial de lo que es un simulador de vuelo en realidad dicho esto se viene a la cabeza la siguiente pregunta que se puede sacar que puede sacar star citizen o que puede aprender star citizen de cyberpunk y bueno hay múltiples cosas no que se puede hacer para empezar primero esa vida no esa manera de pintar el universo de rellenarlo con cosas y darle detalles no incluso este simple parque que son árboles es la estructura está dentro de la ciudad bien pues algo tan sencillo como esto no hay por ahora algo similar en star citizen tenemos algún tipo de árboles tenemos algunos tipos diferentes de vegetación pero por ejemplo no hay algo parecido a esto por otra parte por ejemplo en algo que me llama mucho la atención de este juego y que me parece que lo viste muy bien es que hay diferentes tipologías de personas hay personas que son muy delgadas personas que son más gorditas y otras personas pues como un poco más medio no en tamaño medio y también diferentes maneras de andar hay gente que anda decidida hay gente que anda destrozada hecha polvo hay gente que anda cansada hay gente que anda con más energía y son pequeños detalles que star citizen les falta que visten la ciudad no que hacen que desde que de esa sensación de que cada uno de estos npcs pues tiene algo no tiene una pequeña historia detrás de su de sus movidas y no sólo eso sino también la propia estética o sea todos los npcs o la enorme variedad de ropa que hay en este juego y por supuesto ayuda a crearnos esa ilusión entonces bueno pues hay muchos detalles no de los que star citizen puede aprender que probablemente acabe entrando pero por supuesto estamos siempre dentro del rango de es necesario o sea tienen que hacerlo ahora cuando lo hará más adelante es más importante evidentemente que una gladius vuele bien antes que haya más ropa no entonces bueno pues estamos como de costumbre ante un problema de prioridades tiempo inversión de recursos etcétera voy a volver un poco al tema de la iluminación y no es que la iluminación de star citizen sea mala pero sí es verdad que la de cyberpunk pues está muy bien no y también hay no sólo han estado haciendo mejoras y han estado haciendo avances sino que les falta una pieza clave en la iluminación y es que el punto real de iluminación sea el sol que es algo que todavía no han conseguido exactamente bien al 100% entonces bueno son cosas que insisto no es lo mismo dibujar o pintar un sitio cerrado como una ciudad que todo un universo a la vez no pues es la cosa se complica bastante en cualquier caso os recuerdo que es cuadro un 42 es el juego single player no tenemos mucha idea de cómo va a ser bueno tenemos alguna idea no pero hay buena parte de juego que no sabemos cómo va a ser que qué van a hacer o todo ese tipo de cosas no entonces bueno quiero entrar también al detalle de los personajes de ciberpunk algo que pone aquí algunos ejemplos en los que bueno se ve que los detalles de cada uno de estos personajes están muy cuidados y están muy bien y son personajes muy atractivos yo nada más que pongo fotos de mujeres pero porque es lo que me gusta a mí son personajes que tienen mucho carisma y que están muy bien diseñados no claro habrá que ver hasta qué punto esta citizen va a hacer lo mismo no pero tampoco pensamos que no ha hecho nada al respecto de hecho también algunos de los personajes actuales de estas dicen están muy cuidados y tienen cada uno su propia personalidad y por supuesto bueno pues tienen su fuerte el ejemplo más claro sería los personajes que nos dan las visiones aquí por ejemplo tenemos a pacheco la cual bueno pues lo podemos encontrar en área 18 y efectivamente bueno pues este mismo este mismo vídeo en el que se ve pacheco hablando con este fondo a mí me dicen que es de ciberpunk y te lo crees perfectamente por otra parte ciberpunk también ha sido criticado por muchas de sus características en realidad hablaremos de eso un poquito más adelante se ha criticado por mucho entre otras cosas por ejemplo la conducción no digamos pues algo así es algo que en star citizen están a tiempo de arreglar no si fueran capaces de tomar nota de todas las críticas que se le hacen a ciberpunk merecidas o no y se centran en las constructivas bueno pues en realidad sería bastante interesante realizar ese tipo de mejoras aquí en star citizen por supuesto a nivel de estabilidad y a nivel de fps tal no vamos a entrar porque claro star citizen para empezar está de nada en estado alfa para seguir es un juego multiplayer que no es una ciudad que es un universo y tiene muchas cosas todavía por diseñar entonces bueno pues entrar ahora a hablar de lo que es la estabilidad en bruto pues quizás tampoco tenga demasiado sentido entonces bueno dentro de las cosas en general que podría ir aprendiendo cloud imperium games de cd project bueno que sería por ejemplo el trabajo invertido en el detalle de la ciudad pero insisto es el detalle de una ciudad algo que busca star citizen fijaos en cómo está detallado ahora mismo arcorp arcorp dentro de la mente de cada uno era una pequeña night city no y tenemos esa ilusión de caminar por sus calles y hacer cosas aquí y allá pero claro es tan importante esto esto es más importante que tener otro sistema estelar es esto más importante que darle estabilidad al juego entonces bueno es esto más importante que tener un planeta que sea una selva claro todo este tipo de cosas son implican un trabajo que detrás no de todo el desarrollo entonces tampoco podemos coger y pedir 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 sin saber un poquito no todo el trabajo que hay detrás y el tiempo etcétera en un momento determinado podríamos tontear con con la historia podríamos decir tranquilos no voy a hacer spoilers podríamos decir que la historia de cyberpunk es mejor bueno no podríamos decirlo porque en realidad yo no sé cómo es la historia de squadron 42 aquí tenemos un trozo del corte vertical de squadron 42 que se hizo ya al menos un par de años y que los he puesto y lo he repetido hasta la saciedad pero bueno es un trozo que insisto no tiene absolutamente nada que envidiar a ningún juego terminado ni siquiera cyberpunk y yo bueno estoy ya os he comentado antes que he echado como 45 horas de juego y estoy súper metido en la historia me parece una historia genial la de cyberpunk y bueno aquí estamos ante una una de estas escenas que encontraremos que encontramos a lo largo de los juegos y que en esta de squadron 42 bueno pues no te insisto no tiene nada 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 que envidiar a una de cyberpunk entonces a nivel de historia bueno pues evidentemente no podemos comparar ni podemos decir que tengan que aprender nada porque no lo sabemos es más me atrevería a decir que chris over si tiene algún fuerte en principio o sea si squadron 42 tiene tiene algún fuerte importante sería la historia porque de ahí que haya tanto celo no y que no quieren que sea una experiencia muy muy buena esto me lleva al siguiente paso que es bueno que no tiene que aprender star citizen de de cyberpunk porque hay cosas que tiene que evitar no y bueno pues voy a empezar por lo más tonturo y lo más sencillo que son los bugs no los bugs son los errores que tiene tiene sí sí tiene tiene unos cuantos podemos empezar con la señora que teclea un ipad que no tiene en la mano efectivamente no lo tiene igual que en star citizen en este tramo por ejemplo se supone que deberíamos estar en el otro asiento y estamos encima digo dentro de otro personaje pues error tontuno que no sé en esta cita en exactamente igual no pero pero hay casi que tenemos aquí al amigo con el cuerpo en forma de t ni ha decidido actualizarse le falta subirse en una silla para ser clavado a esta cita tenemos por aquí un buga que me quise comprar que me flipa y fijaos clipeado totalmente metido dentro de la tierra a más de uno no son ahora le falta que se caiga al centro del universo aquí en esta ocasión soy yo el que se ha caído y fijaos estoy aquí dentro de la estructura que no debería estar porque me ha pasado un coche por encima y lejos de atropellarme lo que ha hecho ha sido meterme dentro de la estructura y aquí estaba que prácticamente no podía salir bueno pues imaginaos en el fondo a dónde quiero llegar con esto bueno fijaos que un juego terminado single player y que oficialmente ya está en gol tiene los mismos errores que tiene star citizen a lo que vengo no sé si es que son especialmente difíciles de conseguir a lo mejor es algo que tiene que ver más con nuestros software más que con la programación en sí misma de del propio juego no no lo tengo muy claro pero son bugs que nosotros vemos día a día en star citizen porque bueno forman parte del desarrollo pero que en ciberpunk no que son juego terminados juego acabado que debería estar súper pulido pues existen están los errores siempre siempre hay no y cuanto más complicado es el juego más fácil es que se desajuste algo y surja un error no entonces bueno con esto sencillamente quiero hacer el alusión a que vale en star citizen tenemos pero que no sé de algún modo yo no sé vosotros pero a mí de algún modo me tranquiliza me parece me parece humano no me parece humano que otros juegos un juego de calidad también tenga bugs es bueno por otra parte lo que estáis viendo ahora mismo que lo hemos visto ya mil veces forma parte de squadron 42 y son este tipo de cosas que no tenemos exactamente igual en el universo persistente pero sí estará dentro del juego single player y que le dará mucha vida claro que es mucho más mucho más vistoso no un juego single player y estará mucho más cuidado de los detalles lo cual bueno pues tengo muchísimas ganas de echarle el guante y bueno después de todo esto el siguiente paso sería bueno que comparten que tiene star citizen y que tiene el juego terminado el triple a alfa como ciberpunk que tienen en común que comparten y bueno eso sí no va a ser una lista exhaustiva a muerte no pero vamos a ir viendo cositas por ejemplo la interacción con el entorno en star city el universo persistente tal y como está ahora mismo está un poco limitado pero sabemos que en squadron 42 tal y como estamos viendo tenemos cierta interacción con el entorno y bueno ya la hemos visto otras veces no esta interacción que básicamente consiste en cortar no usar tu multi herramienta la función de corte para cortar pero hay que recordar bueno que esto es un alfa y esta es una de las múltiples cosas que se puede realizar con la multi herramienta que se podrán realizar con la multi herramienta esta parece que es algo que ya está más o menos terminado está más o menos establecido lo suficiente como para que estén pensando ya en incluirla dentro del universo persistente más allá de squadron 42 porque lo que estamos viendo en imagen ahora mismo forma parte de lo que se enseñó en durante la city 5 del año pasado de manera que esto era más o menos lo que tenían pensado implementar en el juego además de esto enseñaron otro tipo de mecánicas como por ejemplo el de infiltración dentro de una zona para que no te vean que bueno esto ya sabemos que estaba preparado no funcionaba la ia perfectamente no pero es la idea que esto es algo que está siendo desarrollado y están trabajando en ellos en ello pero no sólo eso lo que es el tema de la infiltración que también lo tiene ciberpunk sino también el uso y hackeo de terminales etcétera que ciberpunk bueno pues ya lo ha incluido mientras que en star citizen es algo que está en proceso interactuaremos con algunas consolas con algunos ordenadores y bueno hay algunos puertos no donde como ponemos ejemplo podemos ver en este vídeo no trataremos de recuperar información que estamos buscando a modo bueno pues como un espía no por supuesto más allá de esto lo que es la implementación ya dentro del juego no que sea más o menos cómoda porque este sistema de coger y colocar las cosas bueno puede ser un poco engorroso pero eso ya es algo que formará parte del gameplay y ellos lo diseñarán pues más o menos ahora a su manera una mecánica muy utilizada en ciberpunk es la de la muerte no de matar sigilosamente cosa que bueno pues ya os digo una sino una misión una si otra también sin parar cosa que en escuadrón 42 también tendremos dentro del juego formará parte del estilo no de juego que podrás hacer la lo que es la animación está algo más fea pero también es verdad que ha pasado bastante tiempo ya desde esta grabación así que muy probablemente ya esté solucionado de hecho desde tercera persona podéis comprobar perfectamente que la animación funciona de manera bueno funciona estupendamente algo que encontraremos también en ciberpunk es un sistema de combate a puñetazos que bueno pues nos animará a realizar diferentes combates a lo largo del juego si es verdad que está más cuidado tiene más detalles y pero bueno no significa que no tengamos nuestro propio sistema de combate exactamente exactamente igual quizás como digo ligeramente menos fino ya que el de ciberpunk tiene opciones de esquiva y tiene otras cosas pero esencialmente es lo mismo tal y como podéis ver en pantalla vaya también podemos hablar de la conducción que bueno hay mucha gente que se queja de esto con respecto a ciberpunk ya que bueno se esperaban un gta o un juego de carreras y este juego no está pensado para eso está es otro tipo de juegos un juego pensado para desarrollar una aventura y que tiene toques de rol y toques de tal pero no es un juego de carreras no es un gta y algo parecido podría pasar en star citizen sí que es verdad que cada vez tenemos más variedad de vehículos no mucha pero cada vez un poquito más pero también hay que tener en cuenta que efectivamente esto no es un juego de carreras y aún así bueno pues tenemos nuestros vehículos tenemos sitios muy diferentes diferentes biomas no tenemos una ciudad grande pero si tenemos diferentes planetas diferentes gravedades maneras de conducir diferentes tipos de vehículos gravitatorios o de ruedas bueno la verdad es que no es una comparación exacta porque nada de este nada de todo esto que estoy haciendo es una comparación exacta pero bueno en star citizen no andamos tampoco tan mal y por no querer alargar eternamente esto bueno pues evidentemente todos los disparos aunque cyberpunk está mucho más centrado en ello por ahora disparos también el tema de comida y bebida aunque en star citizen es más profundo porque hay un nivel de supervivencia mientras que en cyberpunk es solamente un pequeño buff y bueno pues que nos queda pues vamos a hablar un poco de qué es lo que le ha pasado a cyberpunk porque que ha pasado bueno como sabéis cyberpunk ha recibido una enorme cantidad de críticas enorme por cómo ha llegado al público eso es una parte de las críticas que hay y otra es de el contenido del juego el cómo ha llegado al público bueno pues tendría que decir que lo que es la versión de pc yo juego con una 1060 y hoy os doy mi palabra que no tengo ningún problema con el juego el juego se ve bien funciona perfectamente y no tiene bueno si la mayoría de los bugs que os he puesto si es verdad que son míos pero son cosas puntuales no son cosas que pasen constantemente mientras que si es verdad que las versiones de consola están bastante peor que las de aquí sobre todo a nivel de por ejemplo como he comentado antes un pc no es un no es una consola la consola está más limitada en algunas cosas y por ejemplo en star citizen lo que se hace son los level of details no una misma nave se crea la nave después la nave un poco más pequeña y menos detallada después un poco más pequeña y menos detallada y después un poco más pequeña y menos detallada para que a medida que te vayas acercando pues el ordenador tenga que cargar menos detalles en memoria y directamente no explote si tienes cinco naves a larga distancia no tengas que cargar la nave al completo bien pues esto esto está bien en star citizen pero es que esto funciona así en todos los juegos el problema es que en consola el nivel de detalle se ha llevado al máximo y muchas veces tenías el nivel de detalle no me refiero el level of details no es a eso que os acabo de explicar tenías un coche literalmente a un metro tuya y todavía se veía como una caja de cartón entonces había gente que estaba absolutamente decepcionada en ese aspecto pero sobre qué gira toda esta decepción y lo más importante porque os estoy contando todo esto de cyberpunk si nosotros estamos aquí por estar ahí dicen bueno la cuestión es que yo creo que esto que voy a contar está muy 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 relacionado también con lo que le pasa a star citizen hoy por hoy a día de hoy lo que pasa es que a una escala más pequeña porque evidentemente hace relativamente poco el wow shadowlands la ampliación fue el juego más vendido de todos los tiempos fue el juego más vendido a tope el más reservado y no pasó ni dos semanas ni un mes y cyberpunk le quitó el puesto a cyberpunk ha sido el juego más vendido o sea que con esta repercusión con tantas millones de personas comprando este juego claro era evidente que tenerlos todos contentos iba a ser imposible pero que haya tanta gente molesta ha supuesto un grave golpe y esto en star citizen implica también que no que tienen que estar atentos a esto tienen que aprender de esto tienen que tener cuidado en con qué es lo que se promete y con qué es lo que la gente se imagina y aquí es donde voy a entrar en el grave problema que ha tenido cyberpunk desde mi punto de vista no hace falta ir muy lejos no para ver que la comunidad se queja bastante estaba quejándose constantemente de una serie de cosas pero qué cosas son no de qué están hablando pues para empezar lo primero es ese enorme esa enorme cantidad de bugs que se han presentado se han enseñado la gente los ha visto y tal pero más allá del bug hay mucha gente que piensa que el juego adolece de otros problemas como por ejemplo la falta de elementos de rpg este juego se prometió o se dijo que sería un juego con elementos rpg pero la gente se caja de que quiere más rpg más juego más más elementos del juego de rol también la gente se queja de que las decisiones del diálogo son totalmente huecas tienes normalmente dos opciones dos opciones más o menos más o menos importante y el resto son de relleno entonces la gente tiende a decir bueno pues que ellos querían más no en ese aspecto después he visto también cómo se estaban quejando de el canal oficial de cyberpunk y de las cosas que decían los desarrolladores los vídeos de los desarrolladores que hablaban sobre el desarrollo y de lo que ellos querían hacer y tal lo cual pero pues para mí es una conexión directísima a lo que ya hemos vivido en estado lo que vivimos día a día en star citizen no un poco esa ira de la gente de lo que ellos se imaginaban lo que ellos en su en su mente se imaginaban que iba a pasar y después lo que es desarrollar un juego no volviendo al tema de las comparaciones la gente entra mucho en el tema de la liga no la inteligencia artificial de este juego que muchísima gente se queja dice que es inexistente dice que es malísima y que no vale para nada y entra a comparar por ejemplo pues con con red de red redemption y bueno con una idea que funciona mejor pero no sólo eso sino que además también comparan por supuesto con el gta grand jeff auto de toda la vida afirmando que bueno que tiene un sistema de ropas de jugar a los dardos de personalización de personaje de bandas que es mucho mejor pero claro la pregunta es ciberpunk fue eso lo que se prometió se esperaba que ciberpunk fuera mejor que todos los juegos o se esperaba que ciberpunk fuera un juego disfrutable con una buena ambientación una buena historia y ambientado en un futuro distópico muy punk y muy ciber o que se esperaba o la gente se imaginaba que iba a ser un juego de tal envergadura que iba a ser tan mágico y tan impresionante que iba a superar y a romper todas las barreras de los límites claro dónde está dónde está el límite ahora fue la idea es mala o es que tú esperabas que esa idea te se echase un póker contigo pero es que la cosa bueno no sigue ahí eso es una opinión muy generalizada no en general se quejan mucho de por ejemplo la policía la policía no llegaste a ti porque no hay una y a que la que sepa conducir o sea directamente dicen que este juego no no tiene una y a que sea capaz de conducir porque la gente no reacciona contigo porque el tráfico no reacciona contigo porque los coches popean detrás tuya no cuando aparece esto porque pues porque no existe esa y a no entonces al final lo que se prometió como que tu juego iba a cambiar según las decisiones que tomarás que sólo cambian los primeros 15 minutos según ellos y después el que va a cambiar el mundo abierto etcétera bueno pues sencillamente es una decepción que la gente se ha llevado tras otra no por ejemplo juegos como gta 3 o mafia dice que ya tienen una y a no que gestiona el tráfico de una manera mejor y plausible mucho mejor no que este juego y que en resumen muchas de las personas lo que comentan es que mientras que no te salgas de la historia principal pues el juego está bien en cuanto ya intentas descubrir un poco más pues no es lo que ellos se habían imaginado en cierto modo también es lo que había sido prometido no claro cuando tú dejas una frase tan dilapidante como vas va a cambiar el modo en el que entiendes el juego pues evidentemente la gente ya se monta películas y esto es bien entender es lo que pasa también en star citizen cuando se ve la cantidad de posibilidades que hay la gente deja volar la imaginación y ya empieza a pensar bueno la cantidad de cosas que se pueden hacer en star citizen todas la variedad del gran universo que el mundo que tenemos por delante y después pasar lo que pasa que de la imaginación a la implementación en un juego es un paso y después que esa implementación esté bien o no pues ya es otro paso totalmente diferente entonces bueno creo que todo esto todo esto que estoy comentando es que al final redunda en que creo que si debería de aprender un poco a acotar la imaginación de la gente a ser un poco más claro en qué tipo de producto va a entregar y qué es lo que la gente debe de esperar de él precisamente para que no muera de éxito no como le está pasando o al menos la sensación que me da cyberpunk después también encontramos gente que tiene un poquito más de criterio a la hora de responder en lugar de enfadarse y ya está no y comenta cosas como por ejemplo que claro es verdad que se suponía que este iba a ser el mejor juego de todos los tiempos y no estuvo a la altura pero claro qué juego va a estar a la altura cuando estás y peado durante siete años da igual salga lo que salga te va a decepcionar porque tuvo imaginación siempre es mejor no todo lo que se ha dicho y tiene muchas cosas malas y por probablemente bueno pues en algunas cosas esté de acuerdo la gente está de acuerdo con ella pero a mí me pasa igual que esté comentando que está comentando que sencillamente pues no importa no lo bueno supera lo malo y comparado por ejemplo con otros juegos de outer walls no hay tal que por ejemplo el combate la historia el mapa es mejor no las historias están muy bien pensadas incluso las historias secundarias y bueno el combate de espadas también comenta que está muy bien hecho en general bueno es una especie de pequeño soplo de aire fresco no en un reddit que está tan concentrado en las cosas malas que es incapaz de hablar del resto del juego y bueno damas y caballeros yo creo que con esto vamos a ir terminando daros las gracias si habéis llegado hasta aquí porque no veas 40 minutos aquí de palique hablando de la comparación de 3-2-2 juegos os animo chicos a que pongáis aquí en los comentarios del vídeo tengamos una conversación civilizada y pongamos bueno pues eso que os ha parecido todo esto y sobre todo no y vamos a intentar que gire la conversación alrededor de que puede aprender star citizen de esto o que podemos aprender nosotros también en cuanto al desarrollo de star citizen entonces bueno pues vamos a ver a dónde nos lleva y que podemos sacar de aquí pues nada chicos yo me voy despidiendo en la verdad es que ha sido un vídeo bastante intenso yo en mi opinión personalísima voy a seguir disfrutando del juego el juego está genial no es exactamente lo que esperaba porque yo no quiero un gta pero bueno en cualquier caso además de todo esto van a seguir parcheando lo el juego va a seguir recibiendo parches y no solo eso sino que el modo multiplayer llegará el año que viene el siguiente una cosa así pero bueno llegará y bueno pues todo esto ya sabemos que al final va a redundar el producto final va a ser un juegazo aunque la gente ahora mismo esté un poco en caliente voy a estar chicos ya sabéis lo de siempre un poquito si os ha gustado pues like comentario y suscribiros y todo eso y nos vemos en el universo chao y Gracias por ver el video.